qué onda gamer aquí estamos de vuelta a este ya fuimos walmart best buy no les puede grabar ahí porque se me quedó sin carga el teléfono walmart best buy target y nada señores nada completamente cero pero no sé qué pasó y por la mente y dije bueno le voy a hablar a mi hijo a ver cómo está le llamo por teléfono y dice hola papá cómo estás que no sé qué me dice hazme un favor este ayer conseguí la wii u porque él es fanático de nintendo a él lo mejor que juega él solo juega a nintendo ayer conseguí la wii u me la puede venir a conectar y le digo qué la wii u me la puedes conectar tú la tienes sí le digo préstamela para hacer un vídeo ok y se ven a traer las señores entonces mire ahí está señores wii u wii u directamente a la oficina señores hacer un unboxing para ustedes cortesía de mister gaming tech junior que pues se puso las pilas y me igual se fue con el tío a esperarla hasta medianoche verdad un gamer de corazón mi hijo tiene quien salir de su papi lindo hermoso así que señores regálame esa manita para arriba meteme cedo sin lástima que ahorita voy corriendo con todo hacer ese unboxing de lo que es la wii u con eso me despido no te separes del canal aquí por la puta me escucho como que estoy en la televisión me no te separes de aquí que vamos a estar muy pronto con el unboxing de la wii u wii u wii uu 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 bye señores bye 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 bye